Buen día a todos, como siempre primero muchas gracias por venir, hoy presentamos a Juan Carlos, la verdad primero tengo que decir que estoy muy contento de realizar este fichaje, con Juan Carlos estamos hace mucho tiempo en contacto, realmente después del playoff lo hemos concretado un poco su fichaje y cuando él nos ha dado el signal que él quiere volver a la isla y está en casa, pues la verdad hemos estado pocos días para llegar a un acuerdo, porque para nosotros tenía un portero como él, con bastante mucha experiencia en segunda división A, incluso con partidos en primera división, no le hemos durado en ficharlo, estamos convencidos que con su experiencia, con su carácter, personalidad, nos va a aportar muchísimo y bueno, así también con su fichaje ya tenemos la portería mayoquina completa y vamos a tener una competencia bonita, porque también Xavi ha demostrado un buen nivel y bueno, mi obligación es hacer lo más difícil posible para el mixta y creo que ahí lo hemos acertado, así que contento de contar con Juan Carlos Bueno, pues parece primero Juan Carlos tiene vuestras preguntas y luego tiene algunas preguntas para el director del partido En la casa, ¿no? Por esa Mallorca, en un proyecto conocido en los últimos años, ¿no? Un proyecto portero en la categoría Bueno, con esa, como bien decía Fácil, ¿no? Con esa competencia, con un portero también importante en la categoría de Xavi Bueno, son muchos adivientes, ¿no? Los que se sumaban para asentarlo frente a los valeres, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el confinamiento hemos tenido todo mucho tiempo para pensar Y bueno, yo lo tenía claro, hablé con mi agente y yo le dije que solo valoraba la opción de venir aquí De verdad, yo quería venir aquí y mis agentes pues aguantaron un poco por la situación del Baleares, la incertidumbre y demás Pero cuando ya se supo todo, se aclaró todo, como bien ha dicho Patri, fue, por decirlo, en tres, cuatro días se solucionó todo, ¿no? Creo que lo teníamos claro, que queríamos venir aquí, que quería venir aquí Que lo del Baleares en estos últimos años ya no es casualidad Entonces veo un proyecto serio, fuerte y bueno, y se suma al aliciente de estar en casa De saber que yo llevo trabajando muchos veranos con él, que es Rodrigo Que para mí también ha sido una parte importante porque es con el que voy a trabajar mucho día a día Y también ha tenido su peso Y bueno, venir aquí solo tiene cosas buenas El estar cerca de los míos, el seguir en un proyecto y el estar en un proyecto fuerte y ambicioso Y bueno, contento, contento por todo, con muchas ganas de empezar De ponerme a trabajar a las órdenes del míster y intentar ayudar lo máximo posible en todo lo que pueda Estar en un proyecto como este, que ha estado en los últimos años en el Baleares Ha sido en un categoría y ha estado a nada de constitución en la segunda segunda ¿Qué implica estar en un proyecto así? Por responsabilidad, sobre todo responsabilidad Ser consciente de que estamos en un club con exigencia máxima Con una responsabilidad alta Y que por circunstancias está en segunda B Pero la exigencia debe ser poder estar lo antes posible en la LFP Y todo ello conlleva, sobre todo, exigencia máxima y responsabilidad Yo creo que serían las dos palabras que todos lo tendríamos que tener claro ¿Qué diferencia hay entre responsabilidad, exigencia u obligación? Buena pregunta A ver, yo creo que la exigencia y la responsabilidad Tiene que ir con el ADN del futbolista La obligación Está claro que solo pueden subir cuatro Obligación al final, evidentemente No se puede obligar a subir porque no depende a veces de todos nosotros Pero lo que depende de nosotros, que es lo que te acabo de decir La tenemos que poner a servicio del equipo Hablabas del aliciente que suponía para ti volver a tu tierra Después de la trayectoria que llevas ¿Es un paso para atrás, venir a un equipo de la división de bronce? No, no No lo siento así Y de verdad, como tú dices Por mi trayectoria y demás Creo que puede ser uno de los días más felices de mi vida Porque He ascendido a primera división He jugado en primera división, en segunda división Me he jugado ascensos He jugado partidos importantes Pero creo que hoy No me quiero emocionar Creo que hoy es un día feliz Feliz para los míos Estoy cerca de los míos Para mí es algo importante Y es un proyecto Bonito ¿Este año sin jugar Se cerró un ciclo para ti? No No No, al revés He descubierto cosas Que creía que no tenía Y el no jugar me ha hecho ver cosas Que sin aportar en el campo puedes aportar fuera Entonces he descubierto una parte de mí Que también es importante saberla Al final el futbolista Se ve O la persona, mejor dicho Se ve en los momentos Difíciles En este caso un futbolista cuando no juega Lo normal es mirar para otro lado Y echarle la culpa al míster Hay un trabajo detrás Muy grande por mi parte Del día a día Del trabajar De sacrificarte Momentos duros Y aceptar esa situación Y intentar trabajar Igual como si estuviese jugando Y Ahí como persona Mejor dicho que como futbolista Mejor como persona He dado un paso al frente Y Por eso me voy De Soria El último año sin jugar Me voy vacío Me voy vacío Porque he dado lo que tenía que hacer Y he hecho lo que tenía que hacer Por lo tanto No es que había un ante y un después Al revés Me ha mejorado como persona Y como futbolista Después de 18 años Para poner En casa Ahora vas a tener Una buena competencia Con La verdad que Es un portero Como bien ha dicho Patry Consolidado en la categoría Contrastado Donde Donde va a haber Exigencia Por ambas partes Donde va a haber Respeto seguro Y al final Se trata de eso De De que esa competencia Sea sana Y sea ejemplo Para cualquier otra posición Porque Como bien dicho Patry Al principio Busca Lo mejor para el equipo Y Que cada En cada posición Se lo pongamos difícil Al míster ¿No? Creo que Creo que es Y seguro Y seguro Porque la verdad que Tuvo un detalle Xavi conmigo Lo quiero decir En prensa Bonito Y dice mucho De una persona Que nada más firmar Me escribió un whatsapp Y me puso Bienvenido a casa Llama la atención Llama la atención Entonces Con ese detalle Ya intuyo Que puede ser Una competencia sana Que es lo bonito ¿Sabes que Xavi es una dura competencia De la tanda de penambios? Bueno Parece ser que sí No lo conozco tanto Como para evaluarlo Pero por lo que Por lo que he visto En televisión Parece ser que sí Muchas gracias Española En ese esfuerzo Que el futuro De la segunda B De su inicio ¿Cómo no estáis En el Baleares Sobre la posibilidad De que pueda empezar La liga en enero? Bueno Primero Quiero decir Que No creo que Que va a pasar eso Creo Toda la segunda B A día de hoy Es bastante profesional Somos todos profesionales Y vivimos de eso Hay muchas familias Que comen Y dependen De esta categoría Muchos puestos De trabajo Que también dependen De esta competición Y A día de hoy Nosotros No contemplamos Que hay un cambio De calendario Igualmente Bueno Es un tema Que valora La federación No lo Ahí no Podemos influir mucho A día de hoy Pero La verdad Nosotros No pensamos En un cambio Porque Entendemos Que somos profesionales A 100% Y que Si la primera y la segunda división También juega al fútbol Creo Nosotros También jugamos al fútbol También Creo que El presidente De la federación española También siempre Era un presidente Que defendía El fútbol El fútbol El modesto Y Espero que En esta ocasión Tampoco se va a olvidar De ellos En cualquier caso Todo esto Modificaría absolutamente El mercado Yo no quiero modificar Yo no quiero modificar nada Yo quiero seguir con nuestra ruta Y empezar la semana que viene Y eso es el plan Hasta que nos digan el contrario Pero Por las razones que he dicho Espero y duro Que Que hay un cambio Ya esta tarde Lo vamos a saber más Bueno Siempre Estamos Estamos trabajando Cada día Estamos evaluando Muchas opciones Muchos jugadores El mercado Es lo que Lo que es Cada día Pueden pasar cosas Y Obviamente Intentamos Como siempre Lo antes es posible Tener la plantilla Cerrada Para el mista Pueden trabajar Tranquilamente Con todos Lo antes es posible Pero también Sin prisa Y Valorar bien las cosas Con cabeza fría Y en eso estamos Espero que Para el Inicio del entreno Algunos jugadores más Vamos a tener Pero No lo puedo prometer Tampoco Yo te iba a comentar En principio Yo creo 16-17 Empezar la Pretemporada ¿Cuál sería el ideal De cantidad de futbolistas Que Más o menos Porque En los dos días Futbolistas Es complicado ¿No? Bueno También Tenemos Un ferial Que seguramente Algunos chavales Van a aprovechar Esta oportunidad De estar con el primer equipo También A los mejores jugadores De juvenil Que también Lo podemos Aprovechar Para eso Ideal sería Que podemos Ser a los jugadores Que queremos Ser hasta El próximo lunes Pero como digo Esto Cada día Cambia Y Lo intentamos Lo mejor posible Pero sin Sin tener Esta prisa Por lo que ha dicho Juan Carlos Por las amas Que tenía De venir a Mallorca De volver a su isla Lo difícil Hubiera sido No contratarlo Por su parte Bueno como he dicho Antes Estamos en contacto Hace mucho tiempo Nos conocemos Pero también Nosotros Nos queremos Centrar en el playoff Y en todo lo que ha venido Y cuando ha pasado Eso Pues lo hemos Buscado Y ahí también Tenía claro Este principio Como he dicho Y la verdad Fue Fue una Engrasación Pues Bastante Positiva Porque los dos Partos Tenía muy claro Y Y así contento Que al final Lo podemos Realizar Bueno Son las circunstancias No es lo que me gusta Filmar cada año 15 jugadores Pero las circunstancias Son así Y Lo vamos a afrontar Como siempre Con Con la máxima Exigencia Responsabilidad Y ilusión ¿Se ha ido hablando Todavía con jugadores De la temporada A ver si se queda? También Claro que sí Estamos valorando Todas las opciones Miramos el mercado Tenemos nuestro pensamiento Salmista acaba De llegar Y seguramente En los próximos días Y semanas Pues vamos a Vamos a concretar Todos estos temas